muy buenas noches amados hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de youtube qué bendición de estar nuevamente con ustedes en este programa tiempo de cosecha trayéndole estos en estos 10 minutos lo que es la bendición de dios a través de su palabra hoy quiero compartir con ustedes en el evangelio de mateo capítulo 11 versículo 28 una palabra bien hermosa me encanta esta palabra y yo sé que es de bendición para usted y su familia venía a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar dice el señor llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y llevará y hallaré descanso para vuestra alma porque mi yugo es fácil y ligera a mi carga bendito el nombre del señor el señor jesús está haciéndonos una invitación a que acudamos a donde él que vayamos a la presencia de él número uno aquellos que están trabajados y cargados quién será en este mundo en esta vida que nuestra alma nuestro cuerpo no haya sido abatido por cualquier circunstancia razones es decir no hay personas sobre la faz de la tierra que no sea abatida su alma y su cuerpo por las situaciones que cada día enfrentamos entonces el señor está diciendo que la única forma de nosotros soltar esa carga el único que nos puede ayudar a llevar esa carga es nuestro creador y él nos está haciendo la invitación para que en él tengamos ese descanso gloria del señor y dice lleva mi yugo sobre vosotros es decir tenemos que ser responsables tenemos que tener conciencia de que somos personas hechas por dios para salir adelante para trabajar y determinar muchos asuntos pero con la ayuda de nuestro dios con la dirección de su palabra de su espíritu pero qué pasa de esto que el hombre al apartarse de dios empieza a hacer las cosas por su propia cuenta empieza a hacer las cosas sin dirección de dios y es donde vienen los fracasos es donde vienen los orgullos las altivez las arrogancias y sabe que esto tiene su parte negativa esto ya tiene su determinación con dios que el hombre arrogante el hombre altivo el hombre que se cree muy superior ante dios para dios es una abominación y termina aquella persona fracasando fue lo que le sucedió a aquel hombre que había conseguido mucho dinero había hecho muchas cosas para adquirir riquezas y le dijo a su alma alma después que derribó los graneros los hizo más grandes y amontonó muchas riquezas viene y se sienta y le dice al alma alma mía muchos bienes tienes ahora puede sentarte come y descansa si ciertamente trabajo alcanzó logró pero allí no estaba dios por ningún lado cuando terminó de decir aquellas palabras el señor le dijo necio porque es una necesidad necio esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has amontonado a quien se lo dejará que tristeza que falla es bueno trabajar es bueno que nosotros seamos personas pujante de proyectos de progreso pero siempre teniendo a dios por delante porque el asunto no es que nosotros disfrutemos del solamente de las bendiciones materiales aquí por eso es que el señor jesucristo dice más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y lo demás viene por añadidura es decir que lo que usted y yo adquirimos en esta tierra son asuntos añadidos y dice el señor y hallaré descanso para vuestras almas eso es muy evidente porque la persona cuando tiene muchas riquezas cuando tiene muchas cosas cuando nos ponemos metas inalcanzables que las podemos alcanzar pero nuestra mente se va a ocupar se va a llenar de aquello y dejamos a dios de un lado lo dejamos atrás decimos que no lo necesitamos y terminamos frustrado entonces dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga es decir cuando hacemos las cosas apegado a dios hay aprobación y vamos a disfrutar de ello vamos a irnos de esta tierra con una satisfacción de que no trabajamos en balde ni fuimos personas frustradas por eso yo le invito que en esta hora a través de esta palabra usted reflexione se detenga un poco para que pueda poner su vida poner sus proyectos y todo cuanto quiere y tiene en la presencia de dios oremos soberano y buen dios padre he dado el consejo de tu palabra allí donde está cada persona que ha escuchado a esta hora te pido que le ayudes a que ponga sus pensamientos sus corazones hacia ti y pueda tener esa compañía en tus manos lo dejo a tu fiel cuidado dándote gracias amén amén le invitamos a que nos sigas todos los martes por este tu programa tiempo de cosecha que dios te bendiga y nos nos vemos en el próximo programa dios te bendiga bienvenidos a montesina y te invitamos a que sigan nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo gracias